Sucedió en Puerto Vallarta, en presencia de la gente Dos bandas de traficantes se agarraron frente a frente Con granadas y metrallas se enfrentaron a la muerte En aquel salón de baile había gente poderosa Jefes de la mafia norte, la más grande y peligrosa Pero la mafia del sur dice que no es poca cosa En un tortón enlonado arribaron al lugar Más de treinta gatilleros con el ansia de matar Trae un chaleco de malla para su seguridad Somos gente del gobierno, así se identificaron Y los guarolas contestan con charolas en la mano Señores, somos colegas, pero no los escucharon Rapaguearon a los guardias Y por los jefes entraron Tirando de todas partes, nada más a un solo lado Los contrarios respondieron y nunca se le rajaron Como a los veinte minutos Como a los veinte minutos, todo había terminado Había muertos y había heridos, era gente de ambos lados Por ahí dicen que las cosas solamente se empeoraron Mafia del norte y del sur ¿Quién será la más famosa? Las dos quieren el poder ¿Quién será la más poderosa? El que tiene más saliva Ese más vino le goza